Mi mujer me estaba llamando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Rico, 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 rico Rico, 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 rico. A lo Michael quiero que te descontroles, Que bailes el ritmo sin tener dolores Que se sienta la rechera y los calores Vamos todos ricos, vamos todos pa' allá Vamos todos ricos, vamos todos pa' allá A lo Michael quiero que te descontroles Que bailes el ritmo sin tener dolores Que se sienta la rechera y los calores Vamos todos ricos, vamos todos pa' allá Vamos todos ricos, vamos todos pa' allá Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te oí más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te oí más feliz Esto es pa' que mueva la chapa Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti Todos los humos que me doy de por qué tú no estás aquí Si yo hubiera sabido que tú eras así Hace rato que yo me había ido de aquí Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Y a nadie le doy detalles Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Muévela, 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 muévela Esto es pa' que mueva la chapa Muévela, 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 muévela Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te oí más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te oí más feliz Yo no voy a buscarte Tú no me haces falta Yo voy pa' la calle esta noche en alto Yo quiero rombo, yo quiero yeka Me voy rular y hasta aquí amanezco Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Y a nadie le doy detalles Y ahora me voy pa' la calle Ya nadie me espera Y ahora me voy pa' la calle Y ahora me voy pa' la calle Y ahora me voy pa' la calle Y ya Tú llores por él Llorando se fue Nadio un día me hizo llorar Llorando se fue Nadio un día me hizo llorar Y hoy en que estará preparando el amor que un día nos suma a cuidar Y hoy en que estará preparando el amor que un día nos suma a cuidar Hay recordación, maestro, conmigo, conmigo Hay recordación, maestro, conmigo, conmigo No son sol y mar, guardarín, mollar, un amor, país, querer, en la hogar Aún me gustaré, alembrarte este amor, por un día, un distante, por ahí No son sol y mar, guardarín, mollar, un amor, país, querer, en la hogar No me gustaré, alembrarte este amor, por un día, un distante, por ahí No son sol y mar, guardarín, mollar, un amor, país, querer, en la hogar No son sol y mar, guardarín, mollar, un amor, país, querer, en la hogar No son sol y mar, guardarín, mollar, un amor, país, querer, en la hogar No son sol y mar, guardarín, mollar, un amor, país, querer, en la hogar Agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriéntame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na, 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 dice na, 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 que no hay na, 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 eh Ella no suelta, na, 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 dice na, 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 que no hay na, 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 eh Yo te quiero dar el boli, tú na, que na, yo pa'lante, pa'lante y tú atrás Con calma, que lo bueno se tarda, tú solo dame un rey pa' subirte a la puerta Y vete en gana, patanga la chanda Pero si arragas este en gana, hoy traga el grupo que me saques de la banda Si no te vas conmigo, te manda Yo te quiero dar el boli, tú na, que na, yo te quiero dar el boli, tú na, que na Yo te quiero dar el boli, tú na, que na Let's go Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la muñeca, por favor Que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la muñeca, por favor La rubia no me entiende si yo la hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor Que ca, en la discoteca, que calor, que ca, para la muñeca, por favor Por favor La mujer me la como el vapor En la playa, bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Mor, 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 mor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo, mami, con mucho saoco Como tú lo mueves, en el mundo lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves, en el mundo lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Como tú lo mueves, en el mundo lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que real Que calor Que ca, en la discoteca, que calor Yeka, para la muñeca, por favor Que ca, en la discoteca, que calor Yeka, para la muñeca, por favor Que calor Que calor En la discoteca que calor Para la muñeca Por favor Hey, yeko California It's not Colombia Alright Colombia Not Colombia Colilly Checo Checo